¡Aleluya! ¡Aleluya! En las tinieblas brilla una luz para el justo. ¡Aleluya! Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riqueza. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta. Y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.